Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carl Luan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Brutal Heretic y bueno, si quieren saber los pormenores de este magnífico mod, les recomiendo que vean el primer episodio de esta serie, pero les puedo adelantar que bueno, Brutal Heretic, Heretic un juego fabuloso, un juego de culto, una joya oculta, muchas veces, magnífica, muy poco conocido para algunos, juego que salió por los años allá en la era de Doom, 1995 aproximadamente, y lo que tenemos aquí es un mod de el Heretic, el Brutal Heretic, que nos trae Heretic totalmente brutalizado, tal cual Brutal Doom, entonces bueno, también estamos jugando, les recuerdo con un pack de texturas de alta definición, vean como se ve esto, y con música remasterizada, la música original del juego de Heretic, pero totalmente remasterizada, entonces bueno, vamos a comenzar este mapa que se llama The Ice, se llama este mapa The Ice, y bueno, vamos a ir, tenemos nuestro bastón shaman, les recuerdo que somos una especie de mago oscuro, es una versión de Doom, en la cual somos un mago ahora, y nos vamos a enfrentar a criaturas fantásticas, entonces bueno, tenemos nuestro cetro, tenemos el arco etéreo, nuestro fitz dragón, nuestro puño dragón, y esta otra arma que agarramos últimamente, que se llama bastón infernal, algo así, cetro infernal, ahí está otra, uy, vean, vean, esta es excelente, bueno, tenemos un montón de poderes, y este mod agrega la brutalidad, pero agrega unas mejoras a las armas, también muy buenas, bueno, los que están siguiendo la serie, bueno, ya sabrán, lo habrán visto, ah, por eso que se llama The Ice, es que el suelo está congelado, totalmente, y nos resbalamos y todo, nos resbalamos y todo cuando caminamos, entonces bueno, vamos a ir allá, vean como se ven todos los skyboxes, está bien, el suelo totalmente congelado, y bueno, vamos a seguir allá, bueno, se ve bastante grande este mapa, bastante grande, bastante grande, vamos a eliminar allá los diablillos rojos, que están por allí, no me quiero mover mucho, porque al parecer, ahí está otro, vamos a agarrar, vamos a eliminar los diablillos rojos, para ir limpiando la zona primero, y bueno, vamos a ir disfrutando, magnífico gameplay de Brutal Heretic, por supuesto, por acá no podemos avanzar, porque necesitamos la green key, o la llave verde, la llave verde, me gustaría ir buscando los secretillos también, así que voy a ir viendo por las paredes, a ver si voy viendo algún secreto, y voy viendo el mapa, aunque no tenemos el mapa completo, podemos ver, podemos ver algunas partes ya, vamos a eliminar, uy, este enemigo también, uy, uy, bien, 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 es que bueno, el hielo hace que me mueva y que me deslice hacia los lados, si me veo un poco torpe en este mapa, recuerden, es por el hielo, por eso se llama The Ice, joder, vean, 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 la cosa se, voy a darle con, ah, voy a eliminar este con, con este, eh, creo que se llama el staff, de, eh, no se llama ese staff, no recuerdo el nombre de esta arma, pero es como el lanzagranadas en Doom, eh, lanza un poder muy, muy grande, eh, es excelente para largo, a largo alcance, eh, a ver, vamos a agarrar arco etéreo, bueno, tenemos bastante de eso, así que vamos a utilizarla, eh, joder, se ve bastante grande este mapa, eh, y se ven genial las texturas también, vamos a ir agarrando todo esto, bueno, otro enemigo de esto, vamos a darle con el arco etéreo, oh, por acá que hay, bueno, a ver que por acá, vamos poco a poco porque, joder, este hielo, uy, oh, muévete, es un poco incómodo por el, el hielo, eh, a ver, que hay un secretillo, creo que sí, eh, bueno, no un secretillo, pero hay armadura acá, miren las texturas, se ven bien, eh, bueno, no son gráficos muy detallados, porque es un juego de la época, recuerden, eh, tengan eso en consideración, pero, wow, pero por ejemplo los skyboxes se ven geniales, con estas texturas de alta definición, y, eh, los elementos que agrega el mod, fantástico para disfrutar estos juegos de antaño, eh, bueno, tenemos bastante huevillos de estos también, vamos a ver, vamos a ir eliminando estos enemigos, uy, más diablillos, por ahí, diablillos, vamos a ir avanzando más rápidamente, bueno, aquí más arco etéreo, eh, tenemos munición también de esta arma, que es la, uh, uy, 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 ¿qué me está disparando por detrás? Die monster, tenemos disparo secundario también, lo había olvidado, eh, a ver, vamos a utilizarlo, por ahí hay un diablillo, eh, oh, shit, fuera de allí, diablillo, otro diablillo allí, bueno, estos diablillos son un poquillo, pueden ser peligrosos si se acumulan entre varios, ya que aparecen por todos lados, por las espaldas, por todos lados, un secreto es revelado, y tenemos un tomo del poder, eh, este también me gustaría agarrar, esta munición también me gusta, pero lo que pasa es que esta lava, uy, bien, bien, hicimos rápido, a ver, tan, 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 me gusta mucho la música, eh, la música, me encanta, uy, uy, unos enemigos por allá, vamos a ver con qué los atacamos, creo que vamos a utilizar el staff, este staff, ¿cómo que se llama este staff? Eh, del Phoenix, eh, Phoenix, Phoenix Staff se llama, eh, Phoenix Staff, del ave Phoenix, del ave Phoenix, ok, vamos a seguir por este lado, más de abrilillos rojos, vamos a ir descubriendo todo, toda la zona, oh, 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 me encanta la música, eh, le da una ambientación así, súper, miren, la llave amarilla de una vez, eh, y tenemos que ir buscando secretos también, oh, 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 miren, miren, allá hay esos, ese enemigo que lanza esas cosas violeta, son como unos sorcerers, te digo yo, eh, pero con el staff de Phoenix lo eliminamos rápidamente, estamos bastante poderosos, la verdad, eh, solamente cuando nos vienen oleadas de enemigos es cuando pueden ser más peligrosos, a ver, es cuando puede ser un poco más peligroso el juego, eh, estos guantes también los tenemos ya, que tenemos aquí, la zona Shadow Sphere, creo que no hay más secretos por acá, hay que ver las paredes, porque las paredes pueden encerrar algún secretillo, eh, me gustaría agarrarlos todos los secretos, miren, allá hay otra Shadow Sphere o algún otro poder, pero no sé, me imagino que lo agarramos por el lado de adentro, y creo que vamos a entrar en este castillo, entonces, a ver, vamos a entrar en este castillo, Y me encanta la música Un enemigo allá, hay un sorcerer por allí Pero no me preocupa la verdad Porque estamos muy bien Creo que estamos full de esta 200, vamos a utilizar esta Y bueno, tenemos la llave amarilla Uy, uy, que me dispara A los sorcerers que están allá arriba, puede ser ¿Quién me dispara? Allá está el sorcerer Vamos a lanzarles de acá Fíjense que son resistentes Esos enemigos A ver si le lanzamos Uy, ¿dónde está? Ah, está por allá Puede ser No lo veo, eh Bueno, creo que voy a entrar acá de una vez La puerta Vamos a ir con El arco en elio Material crossbow Por acá que... Uy, holy shit Me asustó ese diablillo, eh Y esto parece ser Algún secretillo Algo que se baja Puede ser un teletransportador o algo, eh A ver, por acá Ah, miren, miren Diablillos Me encanta la música Muy buena la música, eh Esto creo que se puede... Estoy seguro, eh Debería poder quebrar Porque creo que del otro lado Ahí Ah, el ítem está arriba, creo yo, eh Esta puerta se abre Está cerrada totalmente Entonces, bueno Vámonos por este lado Miren, este es el staff De El phoenix Que ya lo tenemos Por supuesto Ah, se abrieron esto Pero parecieron enemigos, eh Holy shit Unos diablillos allí Sorprendiendo por las espaldas ¿Dónde está el diablillo? Estaba por acá ¿Dónde está? A ver Bueno, munición Flame orb Este flame orb Que es esto que tenemos, eh No estoy seguro, eh Ok, bueno Vamos a seguir por acá Vamos a investigar bien Creo que no hay más secretos por acá Y bueno, se abrieron los teletransportadores Pero Eh, sí Creo que es por los teletransportadores Voy a guardar Voy a hacer el primer salvado Del episodio de hoy De una vez Y nos vamos a meter por este teletransportador A ver Ah, uy, uy Joder Sorcerer Holy shit, man Me agarró por sorpresa el sorcerer, eh Estamos en esta Columna de arriba Donde estaba el sorcerer Este era el que nos estaba disparando desde arriba, eh Tienen la cantidad de sangre Y bueno, vamos a agarrar esa esfera acá Ah, era así que se agarraba Pero no me pude parar allí Vamos a tener que dar la vuelta entonces Vamos a ver Bueno, estamos aquí rápido Voy a volver a meter Para ver si puedo entrar allí Por este lado A ver Uh, ahí está Pero Ok, no puedo hacer más nada Ahora del otro lado Vamos a agarrar Eh A recuperarnos un poquillo la salud Porque creo que Ah, esto creo que lo podemos agarrar Si nos metemos del otro lado ahora Ahora toca de este lado Voy a investigar todo Creo que no hay sorcerers por allí La llave verde Muy bien Estaba aquí arriba Ok, bueno Este nivel creo que lo vamos a hacer bastante fácil Vamos a agarrar ese Inferno or ¿Eh? Inferno or A ver A ver Vamos a agarrar todo esto Como que Sentí un enemigo por allí No sé Me parece a mí ¿Quién nos dispara? ¿Quién nos dispara? Oh Ok Tenemos la llave verde Entonces Vamos a buscar una puerta Allá está el Sorcerer Necesitamos estar en el nivel 7 Para usar el poder secundario De esta arma A ver Ah Otros elementos que tiene este mod Son los elementos de RPG No se los había comentado Si se los había comentado Pero en otros episodios En este no A ver Me voy a meter por acá A ver Ok ¿Dónde está la puerta verde? Ah Por este lado Sí El lado del principio Ok Puerta verde Ahora sí Puerta verde Un enemigo de estos No hay problema con estos enemigos Con el arco etéreo Y Otro teletransportador Así vamos a agarrar El El Puño del dragón El Dragon Fist Se llama esta arma Y nos vamos a meter Ya acá A ver Uy Porque aquí seguramente Van a aparecer enemigos En la parte de arriba Sorcerers Diablillos Ok Un diablillo menos Pero me preocupa Son los Sorcerers Allá están unos Eh Uy Diablillos Ok Estamos en nivel 6 Pero bueno Agarramos más orbs Cloud orbs Armadura Bonus de armadura Y bueno Ya estamos entrando A la fortaleza Esta Estamos en una especie De fortaleza Oh Vamos a eliminar Este diablillo primero Hay un enemigo grande Allá abajo Creo yo Voy a lanzar Ah ya sé Cuáles son esos enemigos Que parecen como Una especie de Como una especie De alien Vamos a eliminarlo Fuera Die monster Woo Ok 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 El diablillo Fuera de allí Diablillo Tú también Nice Nice Wow Me encanta este mapa Se ven bastante interesantes Bastante interesante A ver Hay enemigos Allá adentro También Pero voy a ir Limpiando el área Por esta zona Wow Ok Ok Unas alas Allí ¿Quién me dispara? Voy Diablillos Diablillos Por todos lados Diablillos Por toquier Ok Bien Bien Cloud orbs Ok Vamos agarrando Todo esto Que va a ser necesario Hay bastantes Ah Aquí están los enemigos Estos En forma de De aliens Aquí no voy a entrar Todavía Ya va Voy a investigar Por el lado de afuera Primero Bueno Un mapa Bastante grande Medio abierto Uh Nice Joder Que poderosos Estas armas Bueno El mod Le agrega un poquito Más de Que versatilidad Con las armas Uy Un sorcerer A ver Uh El diablillo Primero Vamos con el sorcerer Vamos con el sorcerer Die sorcerers Alien Fuera de allí Alien Vamos a ir limpiando Toda la zona Así a toda velocidad Uh Nice Otro alien Acá Estos enemigos Me parecen A los enemigos De alien Versus Predators Un juego Que tengo ganas De ver si traigo Es un juego Muy clásico Muy de la época Uno de los primeros First person shooter También que aparecieron Y Tengo ganas De traerlo También Tienen que hacer Un montón De De diablillos Allá Pero A ver Vamos a ir Investigando Miren que grande El mapa Vamos a ir Investigando Todo esto Creo que voy a Agarrar ya esta Para no gastar Mucho No me voy a Meter todavía Voy a seguir Investigando Por la parte De afuera Esta es la entrada Vamos a investigar Por toda esta parte Sorcerers Vamos a lanzarle Uy Muy bien Que puntería Wow Magnífico Magnífico Ok Creo que ya Podemos ir entrando Algunas zonas Puede ser No Todavía no Diablillos por allí Y vean Vean Hay una fuente Aquí Una fuente Esta fuente Ok Bueno Vamos a ver Donde entramos Ahora Ya va Ya va Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ubicarnos Donde estaba La puerta De entrada Porque vamos a Respetar La ubicación Para no perder No sé Que hemos dado La vuelta Completa Y no quiero Ok Esta es la puerta De entrada Y vamos a ver El mapa Vamos a entrar En este primer edificio Que tenemos al frente Ah pero esta cerrado No podemos entrar Bueno rodeamos Este primer edificio Creo que podemos No podemos entrar Por ningún lado En este edificio Que esta acá Ok Bueno Ya sabemos Que este edificio No podemos entrar Entonces bueno Vamos a entrar Este segundo edificio Este segundo edificio Grande Hay un edificio Chiquito Que esta allá Pero vamos a entrar A este Tenemos el mapa Por allá Vamos a ver Vamos a ver Que hay por acá Por este lado Ok Otra entrada Pero hay un alien Por este lado Vamos a investigar Un poco Se ve genial Se ven muy bien Las texturas Ok Bueno Estamos entrando A este edificio Vamos a ir Con el arco 200 Ok ¿Quién nos dispara? Joder Ahí está el enemigo Este Fuera de aquí Ok Vamos a subir Por estas escaleras Agarrar esto Esto tenemos suficiente Ok Bueno Una puerta Ya Creo que nos hemos Investigado Ya Vamos a investigar Esta parte de abajo Pero bien Todo bien ¿Dónde está? ¿Dónde está ese enemigo? ¿Dónde está el diablillo? Esto creo que hace daño Esta parte de abajo Vamos a agarrar Esto también Flaynorp Que no lo hemos utilizado Hemos aprovechado Muchos de los ítems Holy shit Perro de sorpresa Ese enemigo Y bueno Estamos A ver Esta parte Vamos allá Holy shit Que desastre Estamos dejando acá Vamos a investigar Bien esto Por abajo Shit Shadow Sphere Ok Salimos por esta puerta Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? Otra puerta ya escondida Pero vamos a ir Viendo por acá también Vamos a ver ¿Qué es esto por acá? Investigando como Unas especies De habitaciones ¿Puede ser? Por acá no hay nada Por aquí entramos Creo Vamos a investigar esta Ah Por aquí ya habíamos entrado Esta creo que no habíamos entrado Ok Back of Holding Este para cargar más cosas Creo que nos falta algo por acá Otra puerta aquí Ah Es una puerta de salida Nos falta el otro lado entonces Por acá arriba Terminamos a ese Enemigo Ah Es que Parece que necesitamos allí Una escalera O algo ¿Qué más? ¿Qué más? Eh A ver Creo que nos falta Algo por acá Ah Arriba ¿Cómo agarraremos ese mapa? De verdad Necesito agarrar ese mapa Tiene que haber un secretillo Por allí A ver Vamos a subir Por aquí tiene que estar El secreto Ah Es por acá Obvio Porque avanzamos Por este lado Ah No Esta es la parte de arriba No habíamos avanzado A ver ¿Qué hay acá? Oh Muy bien A ver Un aumento de enemigos Por acá Por esta ventana Agarramos todos estos Flechete Ok Muy bien Que grande este mapa Tenemos que investigar todo Bueno Abrimos esta puerta Mira escudo Enhance 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 Tenemos bastante armadura Ahora Fuera de allí Vamos a agarrar esta Bien Vamos a investigar Por acá Chaos Device Nunca lo he utilizado El Chaos Device Una puertilla Y el mapa Amigos El mapa Oh El mapa Scroll Tenemos aquí un secretillo A ver Otro Redragon Y Activamos acá Seguramente se abrió Las puertas Se abrió Se abrieron Algunas de las puertas Del otro edificio Seguramente Vamos a ir a investigar Creo que Esta era la parte de arriba Esto que era por acá Ya lo habíamos investigado Sí Eh Sí Creo que sí Creo que ya es todo Por este lado También lo habíamos investigado Bueno Vamos a saltar Vamos a saltar allí Sí Creo que ya no hay más nada que hacer Vámonos De acá entonces Vamos a salir Y seguramente Se abrieron las puertas Del otro edificio Que vamos a investigar Vamos a investigar El edificio pequeño Que está aquí Donde están las salas Esta Vamos a ver si está abierto Está cerrado amigos Está cerrado este edificio Entonces seguramente Es Eh ¿Cuál? ¿Cuál edificio? ¿Será este el que se abrió? No De este veníamos Ah Se abrió el este Seguramente se abrió este Perfecto Se abrió este edificio Uh A investigar Bien Miren la llave azul Vamos a agarrarla de una vez Llave azul Blue key Muy bien Agarramos todo Esto ya tenemos suficiente Por aquí salimos A la parte de afuera Vamos a investigar bien Bueno Llave azul Nada más Esta parte de arriba ¿Qué más hay por acá? Un secretillo Ok La llave Otra vez Dragon Cloud Que ya tenemos suficiente Creo que más nada Hay una habitación secreta acá Se ve en el mapa Pero no sé dónde está Ah Debe ser la entrada aquí Tiene que haber Un secretillo Ah Debe ser por este lado Por aquí tiene que ser La habitación secreta La entrada De la habitación secreta ¿Dónde estamos exactamente? Tenemos que dar la vuelta Por acá No debe ser Como entramos a esta habitación A ver Está por acá Tiene que estar por acá Holy shit Tiene que estar acá Joder Está aquí al lado A menos que entremos Sea por el lado de afuera Tenemos que entrar En esa habitación No No Ah Por acá en el medio ¿Puede ser? Por acá en el medio Oh Joder ¿Dónde está? ¿Dónde está Esa habitación? Ahí está Es entrada Joder ¿Cómo entro? Por este lado No Es que esto se veía Muy extraño Esto como esta puerta Joder Cuando pateó Me doy a mí mismo Creo que es un error Un error del mod A ver Por acá entonces Tiene que ser Joder ¿Entonces por dónde es? ¿Cómo entro acá? Hay que ver Alguna forma de entrar Una habitación allí Bueno voy a investigar Por otro lado A ver primero Por ejemplo Esta habitación Quizás se abra Una zona Después de haber Investigado todo Vamos a ver Ah Volando Tiene que ser La única forma Sería volando Tenemos las alas Pero Estas alas Será por acá Estas alas A ver Sería entrando Por estas ventanas Puede ser Es que la habitación Es que ni siquiera Ahí No se ve Ninguna Ah mira Ya se abrió Era esto Aquí un secretillo No es la salida No No es la salida Nos falta el área azul Un teletransportador Nada más Ok un teletransportador Esta zona De arriba Creo que no hay Más nada Por acá Esta parte de arriba Vamos a ver Si hay algún secretillo Por acá Ah para regresarnos Claro Porque no hay Otra forma De regresarse Ya entiendo Ya entiendo Pero Creo que igual La puerta azul Está del lado Del otro lado O sea que Para que voy a hacer Me puedo saltar Por este lado Pero es que igualito Vamos a ver Igualito La puerta azul Está Esto no No hemos Utilizado Este Esta arma Casi La puerta azul Bueno Vamos por la puerta azul Que es por acá Vamos a entrar De una vez allá Y vamos a utilizar Este staff Que no lo hemos Utilizado casi Es muy bueno También Holy shit Bueno Vamos allá Hay otro secreto allí Bueno vamos a ver Vamos a esta zona abierta Bueno bastante Uy enemigos De estos grandes Vamos a hablar Con este staff O con el phoenix Miren Miren Estos enemigos Holy shit Man Vamos a eliminarlos Así Joder No sabían que me iban a aparecer Estos enemigos Grandes Ok eliminados Ya estaban pareciendo enemigos De un poquillo Más categoría Enemigos un poquillo Más difíciles A ver esto acá Vamos a agarrar Vamos a ver Que hay acá Creo que no hay más nada acá Bueno Fíjense que tiene como forma De ojo Esta parte acá Bueno Vamos a seguir por este lado Vamos a agarrar Esta Arma Para que tenemos 400 De esta Vamos a ver De esta que tenemos 400 Creo que es la salida De una vez Holy shit Ah Un sorcerer Me dio Un sorcerer Allí metido Pero Eliminado Totalmente Si Es la salida Pero ya va Yo no me voy a ir todavía Voy a investigar Primero En busca de algún Secretillo Creo que nos falta Un secreto Quien sabe Donde estará Ese secreto Ya sé Donde está Está al principio Ya lo vi Por el mapa Vean No sé si se dieron cuenta Donde está Pero vamos a ir rapidito A buscarlo Para terminar este episodio Por todo lo alto Con todos los secretos Creo que sí Tenemos que regresarnos Por el portal Ese Vamos por el portal Entonces Me gustó mucho la música La verdad Ok Ok ¿Dónde era? Tenemos que lanzarnos Por allá Era Sí Era por allá Por la Por la entrada Pudiéramos hasta volar Pero bueno Vamos a lanzarnos Y vamos a ver Por acá Donde está El secretillo Ah Miren Miren Hay sorcerers También nuevos Nuevos enemigos Por ahí Sorcerer Ok Un sorcerer Por allí Bueno Se abrió esta nueva zona Amigos Y miren Que fantásticas Las texturas Un secreto Es revelado Pero me encanta Esta textura Se ve como Una ambientación Así Un escondite Y esto debe ser Un episodio Secreto Amigos Esto debe ser Un episodio Secreto Tiene que ser Y bueno Creo que nos vamos A un episodio Secreto Amigos Vamos allá Allá Hemos terminado The Ice Grotto Finish 84 Y bueno Le hemos hecho Perfecto Amigos En 29 Minutos Y bueno Si creo que vamos A un episodio Secreto Porque era una salida Secreta Una salida Alternativa Bueno amigos Lo dejamos por aquí Muchas gracias Por haberme acompañado En este gameplay Pulgar arriba Si les gustó Agradecería mucho Tu apoyo Y tu amistad Espero que les haya Pasado super excelente Como yo Y nos vemos En el próximo video En el próximo episodio Que va a ser Un episodio Secreto Y bueno Nos vemos En el próximo video En el próximo episodio De Brutal Heretic Hasta luego Hasta luego